Las que fueran las estrellas de primer impacto podría retomar el famoso dúo dinámico, tal vez en Telemundo María Celeste Arrarás y Mirka de Llanos causaron sensación en una fiesta en Nueva York en 2013. La joya no está solo en la imagen, que demuestra que la amistad de este par trascendió en todo momento a lo que vivieron juntas en primer impacto, sino en el texto. La mamá de Alexa de Llanos escribió, muy pronto nos verán juntas. Muy muy pronto. La fotografía pertenece al día en el que De Llanos se casó por la iglesia y en ella aparece María Celeste Arrarás colocándole la cremallera o los botones del vestido. La conductora de televisión concluyó su mensaje así, Sí, ella es parte de mi historia y yo sé que ustedes nos tienen mucho cariño y les encanta vernos juntas. Gracias por tanto amor y cariño. De momento se desconoce si es que ambas volverán a compartir la pantalla chica a través de la señal de Telemundo, en un formato similar al de primer impacto, o si De Llanos se incorporaría al rojo vivo junto a su amiga. De momento las especulaciones son muchas y la respuesta prácticamente nulas. Punto. Pero ya en la alfombra roja de los Latin American Music Awards ambas daban pistas de su posible regreso, juntas a las pantallas de la televisión de habla hispana. ¡Suscríbete al canal!